Nos encontramos en esta linda tarde, ¿sí? Porque, bueno, a pesar de todo, que parecía raro, bueno, se puede hacer este hermoso encuentro donde muchos participan y donde todos debemos participar. Sonia, quiero que me cuentes un poco el contexto y de qué se trata este encuentro. Hola, buenas tardes. Bueno, este es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es, digamos, esto fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1992. El objetivo de este día es fundamentalmente proclamar los derechos de las personas con discapacidad, la calidad de vida, el bienestar y sobre todo, bueno, el ejercicio de los derechos. Porque, bueno, los derechos están... La misma Organización de Naciones Unidas es quien hace este tratado internacional que nuestro país se obligó, ratificó y se obligó a cumplir, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, bueno, en representación estamos todas las instituciones, la mayoría, digamos, porque faltan algunas, que nos dedicamos a la temática de la discapacidad acá en Salto. Bueno, hay que decir, ¿no? En nuestra ciudad mucha gente se ocupa de esta temática, como bien dijiste, pero siempre falta algo, siempre hay algo más para hacer, ¿verdad? Y en realidad el ejercicio de los derechos, porque la normativa es muy amplia, es muy abundante. Argentina es uno de los países que está a la vanguardia en cuanto a normativa y legislación. Pero la problemática fundamental y que, bueno, lo hemos visto con la pandemia que se ha agravado la situación, es el ejercicio de los derechos. Exacto, exacto. Bueno, hablando de ejercicio de los derechos, hay también derechos a la educación, ¿no?, como que son tan importantes también. Y en este marco y en este día también es un momento importante para que se conozca todo el trabajo que realizan desde adentro de las instituciones. Sí, hola, seguramente. Bueno, buenas tardes. Sí, realmente nosotros creemos que este tipo de eventos son tan importantes para nosotros porque, bueno, podemos mostrar y demostrar que nuestros alumnos también aprenden, que pueden como todos y que, bueno, que como decía Soña, hay parte de la sociedad que todavía aún es como que no hay una cierta aceptación o que cuesta incluir en ciertos espacios. Pero, bueno, creo que de a poquito es un camino que venimos haciendo, que creemos que estamos avanzando y bien, creo que bien. Eso, ¿no? Digo, ¿se viene visibilizando mucho más últimamente? Sí, sí, yo creo que sí. Estamos siendo como mucho más vistos, más escuchados y, bueno, esto es muy importante, lo dice Soña, de realmente estos derechos, ¿no?, que luchar por ellos, por estos derechos, porque, bueno, que me parece genial y que la gente nos apoye. Exacto. Bueno, aquí, importantísimo también, a cargo de una institución que hace poquito estuvimos por ahí y estaba en obras. También contame cómo va esa obra, porque también es importante que tengan un espacio cómodo para estar donde tienen que estar. Sí, por suerte este año logramos la ampliación del centro, estamos en obra, estamos en la primera etapa, todavía falta una segunda y una tercera, pero, bueno, eso nos va a garantizar que los chicos tengan más espacio para sus terapias de salud y, bueno, garantizar también mayor asistencia. Exacto, exacto. Y esto, ¿vinieron los chicos, vinieron también los que integran las instituciones? Sí, estamos viendo que hay muchas familias que están llegando, nos pone súper contentos que nos acompañen para pasar un grato momento todos juntos. Bueno, y hablando de grato momento, Zuni, la artista, va a cantar, me imagino. Bueno, sí, sí, nosotras venimos de parte de mamis, en representación de las familias, más que nada, y también, tanto como se trabaja en las instituciones, también trabajamos en las familias y es todo un conjunto de trabajo, no es que solamente se trabaja o en la casa o en la institución, es todo un conjunto. Nosotros venimos a mostrar, en realidad, qué es lo que hacemos en nuestra casa, en nuestra familia, de qué manera aportamos, de qué manera ayudamos a nuestros hijos a aprender cosas, a disfrutar, a poder comunicarse y demás. Así que nosotros lo logramos a través de la música, lo descubrimos así, y la música nos cambió la vida y por eso venimos a presentar lo que hacemos en el living de nuestra casa. Así que vamos a ver qué pasa, porque ponemos muchas expectativas, pero los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros. Así que vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan mostrar lo que nosotros hacemos, lo que disfrutamos con la música. Y bueno, si no se puede, haremos unas canciones y nada, será entendido igual. Nos encanta esto, ¿no? Cómo han coordinado y cómo trabajan juntos, como bien decía la familia, las instituciones, que de eso se trata, para que estos chicos sean totalmente incluidos y sean parte de la sociedad como corresponde. Sí, que sean parte de la sociedad, que es lo que luchamos todas las mamás, tanto como las instituciones, como las familias, que ellos sean parte de la sociedad como uno más. Exacto. Bueno, la verdad que las recontra súper felicito por todo el trabajo que hacen, porque en contexto de pandemia y todo, también ha sido, me imagino, bastante difícil trabajar, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, hemos tenido buena continuidad y gracias a la familia y a los medios de comunicación hemos logrado mantener el contacto y el vínculo y hemos podido mantener la continuidad pedagógica. Bueno, yo desde mi parte estoy representando al CEAPDI y venimos también junto con una compañera a mostrar un poco el aporte que hemos hecho a lo largo del año con un proyecto que tenemos de lengua de señas, que hemos articulado con secundario de Verdien y bueno, hoy venimos a mostrar un poquito de lo trabajado a lo largo del año. Total. Bueno, me encanta. Sonia, la verdad, mil gracias. Otra de las instituciones que no está presente pero que también trabajó es Taller Protegido, obviamente. Es verdad, es verdad, Taller Protegido. No la tenemos acá, si no, la estaríamos haciendo hablar. Seguramente. Pero bueno, felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito con Maxi. Bueno, Maxi, contame, ¿quién sos? ¿Cuántos años tenés? Y bueno, vas hoy a ser parte de la música. Sí, bueno, primeramente, buenas tardes. Yo me llamo Maximiliano Gutiérrez. Bueno, muchos me conocen como Maxi. Soy persona no viviente. Bueno, tengo 30 años. Y bueno, voy a estar, bueno, primeramente, yo estoy contento porque voy a estar participando en esto que es, este evento maravilloso, ¿no? Que se están, que están realizando el grupo de las Mamis Especiales, que fueron ellas que me invitaron. Este, bueno, a mí me gusta la música. Bueno, yo canto, toco, tengo, claro. Soy estudiante de piano en el taller de música de Chumann, de Daniela Bacílico. Decime, ¿qué música te gusta? De todo, hago cumbia, folclor, pero soy más de lo lento. Y bueno, y también, yo estoy participando, bueno, yo estoy yendo a una iglesia evangélica, bueno, también estoy, también me gusta todo lo que es el camino de Dios, ¿no? La parte espiritual, viste, que es algo que a muchos quizás nos hace bien, viste. Bueno, yo estoy sirviendo también en la iglesia, tocando el teclado, bueno, los lunes con los músicos de la iglesia llevamos al avance en la palabra de Dios a través de las redes sociales, que es algo que nos impulsó la pandemia, ¿no? No solamente en el ámbito espiritual, sino, bueno, en el taller Chumann también hubo que también enfocarse a la virtual y, bueno, yo no pude seguir, viste, porque no tengo mucho conocimiento con la tecnología, el tema Zoom y eso, así que yo no pude seguir. Pero... Contame, Maxi, ¿a qué iglesia vas? Nueva Jura, una iglesia que está en la calle Profesor Domínguez, entre San Juan y Jujuy. O sea, a la Nueva Jura, y escuchame una cosa, entonces vos, los lunes, ¿qué días la gente te puede ver a través, por ejemplo, de las redes sociales? Bueno, a mí me pueden ver cada 15 días, me pueden ver, bueno, los chicos están todos los lunes, pero yo voy cada 15 días. Bueno, nos pueden ver en el Facebook de Daniel y Marina. ¡Gracias!